¿Qué tal amigos de Posta? Muy buenas tardes. Imagínense la siguiente escena, venir llegando a Durango, ya seas turista o local. Bajarte en la central camionera, buscar un medio de transporte y toparte con escenarios bastante desagradables como los que te voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, a la salida de la camionera, esto es lo que podemos estar observando. ¿Qué es lo que nos podemos topar al momento de salir, ver esta suciedad? Bueno, miren, inclusive hasta un baño, un retrete. Esto es lo que nuestros turistas ven diariamente cuando llegan a nuestra capital, a la capital de Durango. Cuando se bajan a buscar un lugar turístico y se topan con este tipo de escenarios tan desagradables que la verdad, a mí en lo personal, me da mucha vergüenza. El llamado en este caso sería a los comerciantes de la central camionera, sería también a las autoridades locales que se encargan obviamente de limpiar pues este basurero que se encuentra luego, luego saliendo o llegando aquí a la central camionera de Durango. Bueno, qué desagradable, la verdad. Para Posta, Jesús Carrillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!